Esto es información de último momento, hay novedades respecto de la investigación de las muertes en la fiesta electrónica. ¿Qué le dijo el fiscal al juez Augusto respecto de la situación de Adrián Conci? Bueno, el fiscal federal Federico Delgado le solicitó al juez federal Sebastián Casanelo que entiende en esta causa que rechace la exención de prisión solicitada por el abogado defensor de Adrián Conci, el doctor Fernando Burlando. ¿Por qué le pidió Delgado a Casanelo que rechace la exención de prisión solicitada por la gravedad del delito imputado? Le está imputando palabras más, palabras menos. Su responsabilidad por vender droga, venta de droga seguida de muerte dentro de la fiesta Time Warp, un delito que previo una pena en expectativa de 4 a 15 años de prisión. Es decir, un delito en principio no excarcelable. Repetimos la información entonces, el fiscal Delgado le solicitó al juez Casanelo que rechace la exención de prisión solicitada por el abogado defensor de Adrián Conci de la firma Dell, es decir, la firma organizadora de la fiesta Time Warp, en la cual murieron 5 jóvenes el fin de semana pasado.